Ya, vámonos con nuestras entrevistadas, tenemos dos entrevistadas en el día de hoy, nos acompaña en el estudio de Radio La Clave, Daniela Donati, agente de seguros, y Romina Riquelme, abogada, ambas de Comunidad Feliz, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Oye, un gusto tenerla acá, hemos tenido varias personas de Comunidad Feliz hablando diferentes temas que tienen que ver con, finalmente, cómo, todo lo que son las relaciones, todo lo que pasa, ¿no es cierto?, dentro de un condominio, de un edificio, hay muchas cosas, yo sé que Comunidad Feliz tiene varios servicios, no solamente el tema de los gastos comunes, ¿no es cierto?, son varios, lo hemos tratado acá. Bueno, y hay un tema que es importante, que son las mantenciones de los edificios y condominios, ¿no es cierto?, que se encuentran al día, de lo contrario podrían ocurrir accidentes, situaciones que a ningún copropietario le gustaría pasar, ¿no es cierto?, entonces, primero, quería preguntarles un poco, ¿qué mantenciones debería contar mínimo un edificio? Bueno, dentro de un edificio y condominio, bueno, parto yo, Romina. Sí, Romina. Sí. Yo te voy a decir los nombres cada vez que hablen para que quienes nos están escuchando solamente sepan quién está hablando, ¿ya? Perfecto. Bueno, dentro de los edificios y condominios, las principales mantenciones que deben existir son las certificaciones de ascensores, las mantenciones de galdera, los espacios comunes, también el tema de la electricidad, la certificación de gas, entre otros. Es súper importante que todas estas mantenciones que nombré principalmente estén certificadas o actualizadas cada un año como mínimo. Ya, perfecto. Ahora, esto, pero no mi ignorancia, pero ¿cómo se fiscaliza? Porque me imagino que se fiscaliza. Y realmente hay capacidad de fiscalización para este tipo de cosas porque son muchos edificios y condominios, ¿no es cierto? O sea, uno ve que el ascensor o ciertos lugares sale la fecha, ¿no es cierto?, en que fue hecha la mantención, pero ¿cómo se fiscaliza? Si hay capacidad de fiscalización y, digamos, ¿qué multa pueden darse para los condominios, los edificios que no tienen estas mantenciones? Ya, efectivamente hay capacidad de fiscalización. Lo que puedo mencionar es que la fiscalización no es tan frecuente como quisiéramos. Por lo tanto, acá una responsabilidad principal la tienen los residentes. Efectivamente, como mencionaba, existen ciertos sellos en los ascensores principalmente, donde se establece si se realizó la mantención correspondiente. Por lo tanto, son los residentes que tienen la principal función de hablar con la administración para preguntar sobre la mantención y en el caso de que no se realice, ellos mismos pueden establecer algún plazo para que lo realicen y posteriormente hacer la denuncia correspondiente. En SEC, ya que es la principal fiscalización que tienen los edificios y condominios para las mantenciones. Igualmente con las calderas o los espacios comunes, en este caso, también principalmente le corresponde más a la comunidad en sí que alguna fiscalización externa a la comunidad. Y las multas, por lo general, son bastante altas, son cobradas en UTM. Así que son más o menos 5 millones aproximadamente la multa que va a la comunidad. Por lo tanto, es la comunidad quien debe pagar mediante los gastos comunes. Por eso también es importante que todos los residentes cumplan con el deber de pagar los gastos comunes, porque dentro de ese gasto común está el ingreso para poder financiar las certificaciones, las mantenciones correspondientes del edificio y condominio. Ya, ya vamos a ir con Daniela, pero tengo otra pregunta al respecto, Romina. ¿Esas mantenciones siempre tienen que ser pagadas con los gastos comunes o pueden haber extras? Porque puede que a veces los gastos comunes no alcancen o que haya que hacer una mantención diferente que requiera más inversión o simplemente una mantención, sino una reparación, digamos. ¿Cómo se da eso en la práctica de los condominios y en los edificios? Ya, la regla general es que este gasto, ¿verdad?, sea cubierto por el pago de los gastos comunes. En el caso excepcional, si no se logra cubrir el gasto, tenemos el Fondo Común de Reserva, que es un fondo obligatorio para todos los edificios y condominios. Por lo tanto, si van a utilizar ese fondo, deben pedir autorización a la Asamblea de Copropietarios. Ya, por eso es una excepción. Principalmente este fondo está utilizado para otros gastos. Son gastos extraordinarios, urgentes e imprevistos. Si, nuevamente, si no nos alcanza el dinero para las mantenciones, reparaciones, ¿verdad?, de los espacios comunes o de las certificaciones correspondientes, se puede utilizar este fondo, sí, pero con la autorización de la Asamblea. Es una excepción. Ya, y en caso, ojalá no sucediera, ¿no es cierto?, de que hubiera un accidente por falta de mantención o reparación, ¿quién se hace responsable? Ya, acá, por falta de mantención y reparación, la responsabilidad recae en la administración, es decir, en la comunidad. Si hay alguna indemnización a la persona del residente que tuvo el accidente, debe ser pagada por la comunidad, a menos que exista algún seguro que pueda cubrir, ¿verdad?, o pueda ayudar a cubrir estos gastos para la administración del edificio y condominio. Ya, perfecto. Y justo diste el pase, ¿no es cierto?, que yo iba también a preguntarle a Daniela Donati, ¿no es cierto?, Daniela, a ver, ¿hay seguros que cubran a las administraciones de los condominios en estos casos y en otros casos? ¿Existen? ¿Cómo se dan esos seguros? Sí, de hecho, en Comunidad Feliz tenemos un seguro que es de responsabilidad civil y que ayuda a la administración y al comité frente a alguna demanda que pudiese tener por algún trabajador o por alguna persona que viva en la comunidad, que tenga algún problema y que se tenga que saldar de manera legal en el fondo. Entonces, las comunidades sí están respaldadas en este sentido, no es un seguro obligatorio, pero nosotros en Comunidad Feliz sí les recomendamos que lo tengan porque pasar todo esto que en las comunidades se produzcan ciertos conflictos y ese seguro viene a respaldar a la administración y al comité frente a cualquier situación de riesgo en el fondo. Ya, y Daniela, ¿qué cosas, por ejemplo, podría cubrir el seguro? O sea, a lo que voy yo, en el caso de Comunidad Feliz u otro, digamos, oferente, pero en el caso de Comunidad Feliz, ¿son seguros que ya están paquetizados o se pueden abrir a diferentes cosas? ¿Qué elementos, digamos, uno puede incluir en eso? A ver, en una comunidad hay varios seguros que se pueden contratar. Primero están los obligatorios por ley, que está el seguro de espacios comunes que los protege frente a un incendio. Está una cobertura adicional que nosotros la recomendamos, que es la de sismo, porque como vivimos en un país altamente... Aunque se supone que igual la edificación debe estar bien preparada, digamos. Sí, de hecho se supone que están hechas para soportar sobre 9,5, pero igual uno lo recomienda porque pasa que un terremoto igual puede ocasionar daños estructurales importantes. Entonces es importante que la comunidad sepa de que es una alternativa a considerar al momento de tomar esa póliza. Pero no es obligatorio. El que es obligatorio es el de incendio. Y también el de las unidades, porque por ley sigue siendo obligatorio que las unidades tengan un seguro de incendio particular. Que muchas veces en el crédito hipotecario está considerado, pero las personas que lo compraron al contado deben tener ese seguro también. Y por otro lado está el seguro del OS10, que es el seguro para los conserjes, que son personas que trabajan en la comunidad sin arma, que deben tener un seguro de vida. Ah, sí. Ese también es obligatorio. El de responsabilidad civil no es obligatorio, pero es un seguro que en Comunidad Feliz siempre recomendamos porque es súper importante que el comité y la administración estén protegidos frente a algún tema civil, en el fondo, que tengan que pagar. Oye, y en términos generales, independientemente de los seguros obligatorios, los otro tipo de seguros, ¿no es cierto?, para espacios comunes, para el tema de diferentes temas, ¿es algo que, o sea, es algo que están más que demandando realmente adquiriendo en Chile? ¿Es un mercado que crece o se mantiene? Sí, totalmente. No, totalmente. De hecho, cada vez hay más comunidades. A tenerlo desde el punto de vista también de la industria, ¿me entiendes? Sí, sí. Cada vez hay más comunidades que primero saben de que existe y saben que también lo necesitan. O sea, antiguamente uno tenía que explicar mucho el tema del seguro de espacios comunes porque, de hecho, hasta el día de hoy nos pasa que cuando llamamos a nuestros clientes se sorprenden cuando les decimos, bueno, pero el seguro de espacios comunes es obligatorio. ¿Cómo es obligatorio? Claro. Lo es. Por ley es obligatorio. Entonces, pero sí yo considero de que hoy en día los administradores, sobre todo, saben muy bien de qué es obligatorio y empujan al comité a que lo tienen que contratar. Oye, estamos hablando con Daniela Donati, agente de seguros, y Romina Riquelme, abogada, ambas de Comunidad Felina. Entonces, les quería preguntar a ambas, digamos, puede contestar cualquiera a los dos, los seguros de edificio de condominio se podrían hacer valer a pesar de que, por ejemplo, el condominio no realizó una mantención de un espacio común y a la vez, ¿cómo es la práctica? ¿Cómo ir viendo o quién vigila? O sea, aparte de la administración, si los mismos residentes pueden ir vigilando que se está haciendo esa mantención, digamos, y si no se hizo, ¿no es cierto?, ¿los seguros se pueden hacer valer? Ya. Respecto a las mantenciones, primero, los residentes pueden verificar que las mantenciones y reparaciones se estén cumpliendo por las asambleas de copropietarios. También es un punto importante que ellos cumplan con la obligación de asistir a todas las asambleas de copropietarios, que es la instancia en la cual ellos pueden solicitar la documentación correspondiente para verificar si existen las mantenciones, certificaciones, reparaciones, entre otros. Respecto a los seguros, los seguros pueden cubrir, pero con ciertas excepciones porque no están realizadas las mantenciones y reparaciones de los espacios comunes. Ahí, Daniela, puede complementar aquello. Sí. Si las mantenciones no están hechas, es bastante poco probable de que el seguro cubra. Por eso es súper importante llevar un registro de las mantenciones que, de hecho, en Comunidad Feliz se puede hacer en el software. Porque mientras todo esté en regla y esté ordenado, para la comunidad va a ser mucho más fácil saber si es que se puede hacer uso del seguro. Por ejemplo, si hay un problema con el ascensor y las mantenciones, porque las aseguradoras revisan eso. O sea, es igual que el seguro de salud. Si uno tiene una preexistencia, no va a cubrir. Bueno, aquí funciona igual. Si se produce algún evento, algún siniestro en un ascensor y se hace toda la investigación y se ve que las mantenciones no fueron hechas hace tres años, ese seguro no va a cubrir porque no están al día. ¿En qué cosas se debe fijar una comunidad más en detalle al momento de contratar estos tipos de seguros? Bueno, son varios puntos. Yo diría que el primero en el que se fija una comunidad es en el precio. Porque obviamente que la comunidad quiere tratar de disminuir sus costos y el precio juega un rol importante, pero no el más importante. Luego están otras cosas como el tema del deducible, de que ojalá tengan un deducible no muy alto, también relacionado con el tema del costo, para que la comunidad no tenga que sacar tanta plata de su bolsillo, sino que el seguro sea el que más cubre. Y también los límites que tengan en la póliza de cuántos, en cada segmento, cuánto es lo que le va a cubrir. Pero más allá de eso, yo diría que la asesoría. Y ahí yo creo que nos destacamos en Comunidad Feliz porque la asesoría no termina con el tema de la contratación del seguro. En muchos lugares se contrata y el asesor como que desaparece. Entonces, para nosotros empieza ahí. Vamos a acompañar a las comunidades a lo largo de toda la vigencia de su póliza. Si es que sucede algún siniestro, los vamos a estar acompañando. Entonces, yo diría que la asesoría igual marca una diferencia al momento de contratar una póliza y con quién contrato esa póliza. Oye, quería preguntar para los seguros, ¿no es cierto? Y en general, pero para los seguros, ¿qué se considera como espacio común? ¿Sólo los halls o áreas verdes o hay algo más que se pueda considerar como espacio común, digamos? Y claramente, me imagino que los edificios son bastante diferentes a los condominios, que a veces tienen muchos más espacios comunes o son diferentes, digamos. Claro. Por ejemplo, no sé, me entra la duda, por ejemplo, aparte de las piscinas. Claro. Y pueden pasar cosas en las piscinas. Mira, esta pregunta es súper importante porque, bueno, nosotros como agentes de seguro en Comunidad Feliz, yo diría que una de las primeras preguntas que nos hace una comunidad es, ¿qué es el espacio común? Supongo que es solo los jardines, las piscinas, el quincho, el hall de entrada. Y el espacio común es mucho más que eso. Es la fachada, son los pasillos, son los ascensores, es el hall, son los espacios recreativos, como todo el mundo conoce, los jardines, el quincho, las piscinas, pero también son los cielos y los suelos de cada departamento. Porque se comparten, porque son, se comparten. Por ejemplo, este es nuestro cielo, pero es el suelo del piso que está arriba. Claro. Entonces es un espacio común. Y la mayoría de las comunidades no sabe eso. Entonces, el espacio común, para que se entienda súper fácil, es el espacio que parte desde mi casa hacia afuera. O sea, yo cierro la puerta de mi departamento y de ahí para afuera es todo el espacio común. Y eso es alrededor del 70% de toda la comunidad. Entonces, es un seguro que es súper importante, porque si se produce algún daño en el espacio común, es el 70%. Claro, yo me acuerdo que una vez en una casa, o sea, en un departamento pasó de un familiar, que claro, se quedó típico, había en el techo una tremenda mancha de agua y era porque había pasado algo arriba, ¿no es cierto? Entonces eso se considera finalmente un espacio común. Sí. Los cielos y los suelos son espacios comunes en un edificio. Mira, no sé ni idea. Sí. Ya. Ahora, ¿qué puede hacer uno como copropietario o copropietaria si se da cuenta que no se han realizado las mantiencias en el edificio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya, acá lo principal. Bueno, dar un tip también antes de contestar la pregunta que para que los copropietarios conozcan los espacios comunes de su comunidad pueden verlo en el reglamento de copropiedad de la comunidad. Ya. Y están establecidos de forma específica cuáles son los espacios comunes de cada edificio y condominio. Ahora, respondiendo a tu pregunta, los copropietarios, para poder mencionar aquello, igualmente la relación directa está con la administración. El administrador es la persona que se encuentra facultada para realizar las mantenciones correspondientes del edificio y condominio, tanto así como las certificaciones. Por lo tanto, directamente la comunicación tiene que ser con el administrador. Si el administrador no puede responder, el comité de administración, de forma conjunta, deben dar una respuesta a los copropietarios. En caso de incumplimiento, esto es una infracción a la ley de copropiedad inmobiliaria. Por lo tanto, tienen que hacer la denuncia correspondiente en juzgado de policía local. Siempre la recomendación inicial va a ser que ellos intenten mediar y resolver el conflicto de forma interna en la comunidad. Así no van a acciones legales y también tiene un costo adicional. Así que principalmente es una relación, una comunicación directa con la administración del condominio. En caso de infracción y no hay solución, al juzgado de policía local que corresponda a la comuna de su domicilio. Oye, y por último les quería preguntar, hoy en día el mercado inmobiliario está complejo en el sentido de que está muy caro comprar, ¿no es cierto?, en general. Por lo tanto, ha aumentado mucho el arriendo, especialmente en departamentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay arrendatarios que viven en esos departamentos que no necesariamente son propietarios, ¿no es cierto? Ellos pueden exigir, tienen que exigir a los dueños del departamento o a la administración ciertos temas de mantención cuando se ve claramente que no hay mantención o cuando hay ciertos problemas. ¿Cómo se ha dado eso en la práctica en estos últimos años con el gran aumento de arriendos que existen? Ya, acá los arrendatarios tienen que solicitar las mantenciones, si hablamos de la unidad en sí, al propietario de la unidad. El propietario de la unidad es principalmente quien se encuentra obligado a cubrir todas las obligaciones económicas de la comunidad, tanto los gastos comunes que dentro de los gastos comunes se entiende que está el gasto para las mantenciones correspondientes. Por tanto, si existe alguna falta de mantención o reparación, primero el arrendatario tiene que elevar la solicitud al propietario de la unidad. Si corresponde a la unidad, se resuelve de forma interna entre el arrendador y el arrendatario porque es un contrato entre particulares. La administración no tiene nada que ver con el tema en particular. Si existe alguna falta de mantención en un espacio común, por ejemplo, el cielo o el suelo, como mencionaba Daniela, tiene que ser visto con el propietario de la unidad, pero el propietario de la unidad debe elevar la solicitud a la administración, quien debe cubrir y debe realizar todas las mantenciones y reparaciones correspondientes. Estupendo. Daniela Donati y Romina Riquelme, ambas de Comunidad Feliz, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse, dejarnos clarísimos estos temas que son súper importantes al final porque tienen que ver con el día a día y con el vivir día a día. Así que, ¿más información en comunidadfeliz.com? Sí, pueden escribir a legal arroba comunidadfeliz.cl que es el área legal, ¿verdad? Todas las dudas legales que tengan pueden resolverla ahí en contacto arroba comunidadfeliz.cl y en seguros arroba comunidadfeliz.cl pueden tener toda la información que necesiten sobre su comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Y a la vuelta de los comerciales vamos a estar con nuestro espacio de inteligencia artificial. Así que quédense para disfrutar una nueva entrevista con nuestros partners, Elsenia. En La Clave queremos conectarnos cada vez más con los protagonistas del mundo de los negocios, del emprendimiento, de las empresas y el desarrollo productivo del país. Te invitamos a disfrutar de nuestros programas Clave Morse, Emprender es Clave, Clave Social y Transformación Digital y Sostenible en LinkedIn, donde podrás revivir en audio y video, entrevistas, conversaciones, frases y además disfrutar de los programas en vivo. Búscanos por Radio La Clave en LinkedIn y síguenos. Juntos hacemos comunidad. La Clave me escucha. Digámosle adiós al plástico de un solo uso. ¿Sabías que una sola bombilla demora un minuto en fabricarse y más de 200 años en descomponerse? Radio La Clave y Bendito Residuo te invitan a sumarte a hacer verde es clave y construir un presente más sostenible. En Parque Met queremos que disfrutes al máximo la primavera, pero recuerda que nuestros parques urbanos son libre de humo. Eso quiere decir que no está permitido fumar, hacer asados ni fogatas. Juntos cuidamos Parque Met. Si ves alguna situación que ponga en riesgo al pulmón verde de Santiago, avísanos al 1466. Más información en nuestras redes sociales arroba Parque Met Mimbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Vive la emoción de cada partido en micasino.com. Apuesta en tus deportes favoritos y si usas el código soy clave, te damos un 25% extra en tu próximo depósito. No olvides reclamar tu bono en el chat. Gana más y juega más. El casino.com ¿Ya sabes por quién votarás? El sábado 26 y domingo 27 de octubre serán las elecciones regionales y municipales y tú eliges qué día votar. Es fundamental que antes de hacerlo tengas una decisión tomada, ya que son muchas candidaturas y grandes cédulas electorales o papeletas. Así, el proceso será más ágil para todas y todos. Conoce a las candidatas y candidatos en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Elecciones 2024. CERVEL 100 años. Un voto más cerca. Soy el diputado Gonzalo Vinter. Soy la diputada Lorena Fríguez. Soy la diputada Emilia Schneider. Y yo soy Ximena Peralta Fierro, candidata core del Frente Amplio. Este 26 y 27 de octubre elegiremos concejales, alcalde, core y gobernador. Te invito a conocer las propuestas de la candidata core del Frente Amplio y Mena Peralta Fierro. En las comunas de Providencia, Ñuño, La Reina. Las Condes, Vitacura y Lobar Nechea. Pensemos, Santiago. Pensemos, Santiago. Pensemos, Santiago. Pensemos, Santiago. ¿Cómo vas a poder pensar en el futuro si te preocupa lo que pueda pasar mañana? El trabajo, el acceso a la salud.